El Canto de la Iglesia El Señor me recordaba que Él es fiel y que la obra que Él ha comenzado, como dice su palabra, la va a perfeccionar, la va a terminar Y que hermanos, el gran privilegio que tenemos de haber sido llamados por Dios a esta labor Es algo tan grande, tan maravilloso y hay que valorarlo, agradecerlo al Señor y sobre todo hermanos, llevarlo a cabo Le cantamos al Señor, envíame a mí, envíame aquí Hay que cantar con entendimiento porque si tú le dices al Señor, aquí estoy, envíame, Él te va a enviar Le agradezco al Señor primeramente el estar acá con ustedes, por su gracia, por su misericordia Pueden sentarse por favor Y por supuesto a los pastores López por la invitación que nos han hecho Y en lo profundo de mi corazón, un pequeño lamento y nostalgia de no ver aquí a mi hermano Jorge Batres Coqui, de cariño le digo, con el cual nos criamos en nuestro barrio o colonia Como le dijo mi hermano, soy del Salvador Y nos criamos en una colonia muy popular en San Salvador, se llama la colonia Ibu De San Salvador, ahí fue nuestro lugar donde nos criamos de niños y ahí crecimos Y pues Coqui fue vecino mío, vivimos en el mismo edificio Jugamos juntos y de todos juntos Y ahora juntos en el Señor, bendito sea su nombre Y cuando me mando a venir a la iglesia y me dice Coqui Que bendición que vas a estar acá con nosotros en la iglesia, pero yo no voy a estar Tengo, perdonen pero yo soy muy emotivo hermanos Dios un día me dijo, nunca se te olvide de donde te he sacado Y delante de Dios vale la pena sentir esto Y pues, me hubiera gustado ver a Coqui pero Pero lo estoy viendo a ustedes, a esta familia preciosa que Que Dios me permite tener acá en San Francisco, primera vez que estamos acá Quiero pedirle a mi esposa que se ponga de pie para que la conozcan de lejitos por el momento Pati Castillo es mi esposa Y me acompaña esta mañana Dios ha sido muy bueno con nosotros y muy abundante Nos ha dado seis hijos Seis preciosos hijos, cinco hombres y una niña Hermanos, y quisiera en esta oportunidad Compartir un mensaje De mi testimonio, de mi vida Verdad, creo que todos, todos los que estamos acá tenemos una vida Y un testimonio Y todos hemos visto el poder de Dios manifestado No solamente en nosotros sino en nuestros hogares Hoy por la mañana declaramos Y Dios nos recordó que somos familias bendecidas Por el Señor Indistintamente de Como esté tu situación Familiar, tu hogar Tu hogar es bendito de Dios Y mi hogar ha sido un hogar muy bendecido por Dios Y seguirá siendo bendecido por toda la eternidad Amén Porque la bendición de Dios es para siempre Amados, voy a leer en la palabra del Señor Para poder compartir Más que un mensaje teológico Un mensaje de vida Está basado en la teología En la palabra del Señor Y hay un versículo en la palabra del Señor Muy conocido Importante y poderoso Que siempre Dios me ha ministrado en este versículo Que está en el Evangelio de Lucas capítulo 1 San Lucas capítulo 1 Y hay un versículo hermanos Que es el versículo 37 Que Dios quiere que esta mañana Lo hagamos vida a todos los que estamos acá El contexto sobre el cual estamos compartiendo O el tema de la visita Que Dios nos permite estar en este lugar Es mi casa y yo mejor con Jesús ¿Cuántos están de acuerdo? Súper mejor con Jesús Capítulo 1 de San Lucas versículo 37 Dice la palabra del Señor Porque nada hay imposible para Dios Para Dios Repitámoslo todos juntos Porque nada hay imposible para Dios Yo quiero hacer una oración Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias por nuestras vidas Gracias por que nos permites este día precioso Señor Estar en tu presencia Gracias por cada hermano, cada hermana Por cada matrimonio Por cada familia que está acá representada Señor en nosotros Señor estamos declarando en este día Familia bendecidas Mi casa y yo mejor con Jesucristo Señor eterno que tu palabra nos ministre Tu palabra es espíritu, es verdad Tu palabra es vida Nosotros disponemos nuestra mente y corazón Para recibir la palabra que hoy nos das Señor y declaramos que esta palabra Da mucho fruto para tu gloria y tu honra Amén Amados La familia es la institución más importante Que Dios ha creado sobre la tierra La iglesia es una iglesia que está formada por familias Y desde el principio Desde la primera familia que Dios estableció Con Adán y Eva y sus hijos La familia ha sido hermanos como el blanco de Nuestro enemigo del cual no me gusta hablar Pero es una realidad Todos los ataques Del enemigo están Hacia nuestra familia Hacia el individuo, hacia la persona Hacia el matrimonio Hacia la relación de la pareja La relación de padres e hijos Hijos y padres Porque el enemigo sabe que si destruye la familia Destruye la iglesia Y destruye la humanidad Porque Dios nos ha dado una misión Importantísima Que comienza en la familia Comienza en el hogar La palabra dice en tres veces Lo dijo, lo escribió al principio Moisés Por inspiración divina Luego lo confirmó nuestro Señor Jesucristo Y Pablo Lo escribe en una carta A una iglesia Por tanto dejará al hombre a padre y madre Y se unirá a su mujer Tres veces está en la palabra del Señor Ese mensaje Porque es el diseño divino Dios nos ha creado para que habitemos en Familia Y en la mañana hablábamos en la enseñanza Que indistintamente de como usted tu familia Tu familia es bendecida por Dios Y tú tienes que declarar la bendición de Dios Sobre tu familia Y en esta base, en este contexto Yo quiero compartirles No toda mi vida porque sería imposible Pero algunos aspectos de mi vida Lo que yo he vivido sin Cristo Y lo que he vivido con el Señor Yo soy de un lugar De una ciudad llamada Santiago de María Usulután en El Salvador Mis padres cuando yo tenía Tres, cuatro años Se emigraron de Usulután a San Salvador Que es la capital de mi país En aquel tiempo ir de De Usulután a San Salvador Era dar un paso al progreso Y decían allá en Santiago de María ¡Wow! En San Salvador viven aquellos O sea Me explico, era dar un paso al progreso A superarse Mi madre estudió la normal Se preparó de maestra Mi padre pues fue un Un hombre que Solo hizo su plan básico Y pues llegaron a San Salvador Con los deseos de De superar Enamorado Recién casado Con dos hijos Ya y Nos fuimos a la ciudad de San Salvador Mi mamá empezó a hacer Un interinato En una escuela pública Y mi papá empezó a trabajar En FREUN Una de las compañías De Adel Salvador En aquel tiempo Todo normal Pero Comenzaron los ataques Del enemigo al hogar Un hogar sin Cristo Y permítamelo decirlo Es un hogar que está desprotegido Es un hogar que es Presa fácil De Satanás Las inclemencias Por eso Jesús dijo Que era sensato y prudente El hombre que funda su casa Sobre la roca Porque cuando venía la tempestad Las tormentas Hermanos Las dificultades de su casa Iba a prevalecer Porque estaba en la roca Y la roca es Cristo No así dijo el Señor El que funda su casa En la arena Porque los problemas Terminan con el hogar Terminan con el individuo Terminan con el matrimonio Terminan con los hijos Y el hogar se destruye Mis padres que llegaron Enamorados De Santiago de María A la capital de San Salvador Empezaron a ser Víctimas De los ataques De nuestro enemigo Y en el ambiente De trabajo Mi padre empezó A tomar A las fiestas De fin de año Del mes del empleado De freón En aquel tiempo Todas esas cosas Se manejaban Y para no cansarlos Pues cuando yo tenía La edad de Nueve años Iba a cumplir diez años Mi papá Nos abandonó a nosotros Formó otro hogar Con otra persona Y nos abandonó Totalmente Me recuerdo que mi mamá Por trabajar en el magisterio Mi país Había Sacado al crédito Un apartamento En la colonia Ibu Cuando la colonia Ibu La habían fundado Mi papá no quería Irse a vivir A la Ibu Pero mi mamá Dijo Si tú quieres Te vas conmigo Si no, no Y mi papá Tuvo que llegar Porque ¿Dónde iba a vivir? Cuando mi papá Se va Y se va a fundar A poner otro hogar Quedamos solos Con mi mamá Mi hermano y yo Y mi madre Trabajó fuerte En el magisterio Hizo treinta años En una escuela República de Argentina En el centro De San Salvador Y lo que quiero decir Es que cuando mi padre Se va Nos dejó Totalmente En todos los aspectos Desamparados Hermanos Sin protección De un padre De la figura paterna Sin ayuda económica Y mi madre Pues Luchó Y salió adelante Con nosotros Pero en esa En esas condiciones De un hogar destruido Un hogar Donde solo estaba Mi madre Pues nosotros Nos criamos En la colonia Ibu Ahí jugábamos Con nuestros amigos Y todo En cierta oportunidad Yo tenía once años Cuando estábamos jugando Ahí Con otros amiguitos Y encontramos Unos cigarros Tirados en el suelo Así jugando Ahí por el edificio Cinco Marvin Aquí está Marvin Que es un amigo mío De infancia Que también Nos hemos criado En la colonia Ibu Dios les bendiga A mis hermanos Que nos acompañan Esta mañana Y ahí jugando Por el Cinco Marvin Por el edificio Cinco Voy a mencionar El nombre de Marvin Porque él es testigo De algunas cosas Y cuando está jugando Encontramos Un par de cigarros Con otros amiguitos Y dijo uno de nosotros Hey Aquí hay unos cigarros La curiosidad Y dice otro No tienen filtro Y dice otro Ah pues es marihuana Y dice uno Probémosla Y el otro No, sí, no, sí, no ¿Quién cree que ganó? El sí Y nos fuimos al Ahí hay un río famoso Río Hace el Guate Ahí pasa Y nos fuimos al famoso río A probar la marihuana Once años tenía yo Es risible Pero imagínense ustedes La escena Un niño de once años Mi niña menor Tiene trece añitos Fumando marihuana Ese día Caímos cautivos De la droga De los once años Mi madre trabajando Yo en la escuela Enfrente de nosotros Había una escuela La escuela República de Honduras Y de ahí salíamos A fumar marihuana Y empezamos A juntarnos Con otros amiguitos Con el fulano Y el sultano Y aquí y allá Y los cinco Diez, quince Veinticinco centavos Que mi madre me da Ya no los usaba yo Para chocobananos Ni paletas Ve que para hacer La cabuda Decíamos en El Salvador Con otros amigos Y empezar a consumir droga De repente Empecé a agarrar Un dólar Un colón Cinco colones De verdad Empezó a pasar A pasar A pasar Toda aquella situación En mi vida A los catorce años Estaba yendo preso Por primera vez A la policía Nacional de El Salvador Me llevaban Por andar en la calle Con otros amigos Y por andar en droga Era la primera vez Que nos llevaban A la policía Y cuando salimos Al día siguiente Por ser menor de edad Yo bien contento Porque había estado En la policía Eso es feo Pero uno Le cuente ¿Y qué tal es allá? No, pues sí Hasta pasamos la noche En la policía Con Íbamos cinco Amigos de la colonia Ivo por primera vez Presos Catorce años Tenía yo Y así empezó El enemigo Empezaba Yo estudiaba Pero también Pues las drogas Y empezaron a hacerme A causar desastres En mi vida Mi madre Tremendo Porque Me recuerdo En una ocasión Que ella Este Se fue a pasar Las vacaciones De Semana Santa Allá Donde éramos Yo siempre iba con ella Pero esa vez no fui Me quedé en la casa Pero yo tenía Planeado algo ¿Verdad? Tenía catorce años Ya habíamos puesto de acuerdo Con Will Ricitas Y con Oscar Papillon Las firmas Y habíamos planificado Quedarnos En mi apartamento En mi casa Porque mi mamá Iba para allá Y Iba a ver party la noche Empezamos a fumar marihuana Con ellos A ir musa Como a las ocho De la noche Oigo que quitan llave De la puerta Y era mi mamá entrando Se habían regresado Porque ella se sintió mal Irse para allá Y dejarme a mí solo Que pobrecito el niño Que La nostalgia Las madres tan lindas que son Y el niño en el party En el apartamento Fumando marihuana Cuando yo oigo Que abren la puerta Marvin Yo salí corriendo Yo los dejé a aquellos Yo salí corriendo Y mis amigos ahí quedaron Y me fui por allá Y mi hermano Que era menor que mí Tenía trece años Alex Pegó el grito Que ella haya marihuana Dijo Para qué dijo Yo salí corriendo En aquel tiempo Habían vigilantes En la colonia Y los vigilantes Habían andarnos buscando Y nosotros Estábamos en un lugar Que le llamamos El bordo Viendo para abajo Que los vigilantes Nos estaban escondidos No hallaba como llegar A la casa Mi madre se había dado cuenta De que yo era un adicto A la marihuana A los catorce años Y empezó De mal en peor Mi vida Yo siempre estudié Mi madre me sacó De bachiller Pero siempre la droga Y uno Una cosa trae a otra Empezamos a A tomar lo ajeno Hacer esto Hacer lo otro Y para no cansarlo Voy a irme con el tiempo Adelante Vine al matrimonio ¿Verdad? Normal Como cualquier persona ¿Verdad? Consumiendo drogas Tomando En esto Y lo otro Lo que supuestamente Es normal Para toda persona Común y corriente Lo que quiero llegar Es esto Desde mi adolescencia Hasta que yo vine Al hogar Al matrimonio Pasaron tantas cosas Estuve preso Muchas veces Por misericordia De Dios Estoy vivo Contando esto Pero Yo quiero leer Brevemente Un versículo Que está en el evangelio De San Juan Porque a mi Me impactó esto En un momento De mi vida En el evangelio De San Juan Capítulo 11 En el versículo 1 Este pasaje Habla de De Lázaro Pero no solamente De Lázaro Sino la escena De lo que está viviendo Toda una familia Dice el capítulo 11 Versículo 1 Estaba entonces Enfermo Uno llamado Lázaro ¿Cómo estaba Lázaro? De Betania Y la aldea de María Y de Marta Su hermana María Cuyo hermano Lázaro Estaba enfermo Fue la que ungió Al Señor Con perfume Y le enjugó Los pies Con sus cabellos Enviaron pues Las hermanas Para decir a Jesús Señor He aquí Que el que amas Está como Lázaro Estaba enfermo Y Jesús Lo amaba Hay gente Que dice Bueno si Jesús Me amara ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué este? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me dicen Que Dios me ama? ¿Y cómo estoy? Dios no me ama Dios ama Y Dios nos ama A pesar de todo ¿Están de acuerdo? Dios nos ama A pesar de todo Enviaron pues Las hermanas Para decir a Jesús Señor Mira aquí está otra vez El que amas El que amas está Enfermo Yo vengo padeciendo Muchas cosas En mi vida Como ser humano Como persona Y vengo al matrimonio Y vengo con todos los males Desde mi infancia Desde los fracasos De mi hogar paterno Desde el abandono De mi padre De las inclemencias De la calle De andar en los vicios Esto y lo otro Y vengo así al hogar Nosotros venimos al hogar Con muchas cosas Que a veces Ni nuestro cónyuge Sabe de nosotros Ha habido una historia Yo no sé cuál ha sido Tu historia De niño De adolescente En tu juventud Y yo vine al hogar Con muchas cosas Pero a pesar De mi vida Que yo había llevado A pesar De las cosas Que yo había hecho Dios me amaba Amén A pesar de todo Dice la palabra Que Él nos ha amado Primero Y nos ha amado Con amor eterno Está diciendo alguien Y es cierto El amor de Dios Es algo único Es un amor Incondicional Es un amor Incomparable Hermanos Y yo vengo al hogar Con tantas cosas De mi vida Lo que había sufrido Lo que había pasado Si les contara Tantas cosas Pero Vengo al hogar así En 1986 Nos casamos Con mi esposa Patricia Enamorado ¿Verdad? Y seguimos igual Hace 27 años Ya en marzo Pero venimos Al hogar Igual Un hogar Que empezó A sufrir Las inclemencias De estar fundado En la arena Mucho amor De pareja Pero eso no basta Por eso a mí Me encanta El pasaje Que está aquí En el Evangelio De San Juan Capítulo 2 Que habla De la boda De Canaán Donde Estos 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 que se estaban Casando Invitaron a Jesús A la boda Y no hay cosa Más importante Que invitar a Jesús Al matrimonio Y al hogar ¿No? Entonces están de acuerdo Y nosotros empezamos Nuestro propio hogar Nuestra propia relación Y yo miraba Como mi padre Golpeaba Y maltrataba A mi madre Cuando yo era niño La agredía físicamente Era duro Ver a mi madre Estar golpeada Y Y ver esas Inclemencias Ese maltrato Ese dolor Y sufrir con ella Y sufrir eso En el hogar Y un día dije Yo cuando crezca Y me case Yo no voy a ser Como mi papá Y yo vine a ser Peor que mi papá Mi esposa ya fue sanada De todo eso Bendito Dios Yo vine a ser Peor que mi padre Con mi esposa No me vean así Mujeres por favor Es duro Es duro Porque uno Como puede uno Dañar Lo que ama Fíjense que se puede Se puede Porque no es falta de amor Es porque hay ataduras Amén Es porque hay maldiciones Es porque el enemigo Es el que está Gobernando Yo iba a ser Lo malo Y todo Y andaba por allá Y cosas así Y decía Ay pobrecita mi esposa No se merece Pero lo seguía haciendo Decía mi esposa Perdoname No lo vuelvo a hacer Que mentiroso Y esta es la última Pregúntele a mi esposa Cuantas últimas oportunidades Me dio Pregúntele Después del servicio Y cada vez Hoy si mi amor Hoy de veras Mi amor Y la última Y yo volví A hacer lo mismo Volví a hacer lo mismo Vinieron los hijos Igual Todos Yo que decía Yo no voy a abandonar A mi esposa Cuando teníamos Nuestro segundo hijo Estaba por nacer Nuestro segundo hijo Que hoy tiene 23 años Yo me fui con otra mujer Y puse otro hogar Estuve seis meses En otro hogar Yo vengo de eso Y mi esposa En su dolor Y sufrimiento Un día Estaba viendo un programa Verdad De Club 700 Y estaban orando Y estaban orando Por los hogares Destruidos Por las mujeres Que estaban sufriendo La infidelidad Y el abandono Y ella puso la petición Oró Al día siguiente Yo estaba en la casa Dios tiene poder Amén La respuesta fue Inmediata De Dios a mi esposa Yo llegué No me pregunten Cómo Yo dejé la otra persona Me regresé a la casa Le volví a pedir perdón A mi esposa Mi esposa contenta Mandó una carta A Club 700 Que había recibido el milagro La gente de Club 700 Le escribió Gloria a Dios Hermana y todo Pero sabe que sucedió Con mi esposa Recibió el milagro Pero no perseveró En el Señor Yo regresé a la casa Pero seguí siendo igual No había un fundamento Mi vida estaba destruida Pero Dios me amaba Como a Lázaro A pesar de todo Lo que estaba viviendo A pesar de mi enfermedad Del alma Aquela enfermedad madura Dios me amaba Y repito Me seguir amando En el año 87 Cuando Nació nuestro primer hijo Yo fui a prisión Por primera vez A la prisión de Mariona En mi país Tuve un año Casi preso Cuando mi hijo Tenía tres meses De haber nacido Yo salí De la prisión de Mariona Y yo dije Voy a buscar al Señor Empecé a congregarme En la iglesia Nos bautizamos Con mi esposa Y todo Pero Volví atrás Hermana Volví atrás Y pasaron Siete años De 1987 Hasta 1994 Yo me reconcilié Con el Señor Siete años Pero ¿Sabe por qué Me reconcilié con el Señor? Porque volví a prisión A los siete años Pasaron siete años Donde yo hice cosas Que no había hecho antes Fui cautivo Del crack De cocaína De la heroína De muchas cosas Usé drogas Que nunca había usado Usé ácidos Usé Muchas cosas Que Yo no pensé Volver a testificar De esas cosas Y contarlas Pero Dios Ha querido Que hoy lo haga Ya tengo 51 años Voy a cumplir 52 años Pasaron siete años Desastrosos En mi vida Yo toqué fondo Cuando voy por segunda Vez a prisión Ya teníamos Tres hijos Con mi esposa El mayor Tenía seis años El segundo Tenía cuatro Y el menor Tenía un año Y yo a prisión Por segunda vez Pero cuando yo voy A prisión Por segunda vez Mi esposa Me llevó una Biblia Donde yo estaba En la barcolina De la policía Y me dijo Ya sabe a qué va A Mariona A la prisión Así se llama Sí le dije Yo ya sé a lo que voy Yo iba para la prisión A mí me capturaron Un día martes Un día sábado Antes de ese día martes Un día sábado Yo estaba en la casa Viendo un partido de fútbol Con una cerveza en la mano La puerta estaba abierta Y se para un joven Y me dice Lo invito Ahí enfrente Tenemos una célula De mi iglesia Y cuando yo Este muchacho Me está hablando Yo sentí escalofrío Sentí una cosa bien rara Y empezaron A rodar las lágrimas Por mis ojos Y le dije a mi esposa Este muchacho Es de Dios ¿Por qué? Me dijo mi esposa Porque acabo de sentir Algo que nunca había sentido Sábado Yo le dije Disculpame En otra oportunidad El día martes Siguiente Yo estaba cayendo preso Me estaba acusando Un jefe De la policía nacional civil De intentar secuestrar A su hija Y de matarlo a él Y de querer matarlo a él Un día martes ¿Qué cree que pensé yo Ese día martes? ¿Por qué no le hice caso A aquel muchacho El sábado Que me invitó? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué a veces Nosotros no aprovechamos Los momentos Donde Dios Nos está dando La oportunidad? Y tal vez Para alguien Hoy sea la oportunidad Que Dios le está dando Yo no la aproveché Entonces el martes Dios dijo Ah, entonces De esta manera Pues entonces Como tú quieras Me dijo Dios Porque Dios no quiere el mal Dios no quiere que nos vaya mal Dios quiere que nos vaya bien Pero Dios permite Muchas cosas Por nuestro bien Entonces el martes Me estaban capturando Un día viernes Estaba llegando yo A la prisión Rapidito así Me recuerdo Cuando me iban a la prisión Mi esposa fue Íbamos atrás En un pícado En una troca De la policía Yo iba sentado Atrás esposado Mi esposa iba Con mi hijo mayor De seis años Cuando íbamos a entrar A la prisión En el portón principal Dijo el policía Hasta aquí puede acompañarlo Señora le dijo a él Y mi hijo de seis años Me dijo Ya vas a llegar Papi Sí Le dije yo Ya voy a llegar ¿Se imaginan ustedes? Llego a prisión Y cuando yo estoy En prisión Y voy a entrar Hay un lugar Donde me tenían A mí Mientras Eran las seis De la tarde Y encerraban A todos los reos Para ubicarme Donde yo iba A hospedarme En el hotel Cinco estrellas Y se ponen Frente a mí Tres hombres así Con los brazos Cruzados Uno de ellos Era Osvaldo El cuñado Le decían Y me dijeron Ya venís ¿Verdad? Así Así que ya venís Ese ya venís Es Hasta aquí llegaste 1994 La prisión de Mariona En mi país Le llamaban El infierno de Mariona Porque mataban Dos, tres personas A diario Por muchas cosas Habían bandas Había mucho muerto Mariona Y cuando tú llegabas Y tenías enemigos Tenían derecho Para hacer lo que querían Contigo Y yo estaba ahí Hermanos Parado Y cuando este hombre Me dice Ya venís Yo sentí que todo Se terminó En ese momento Y yo dije Dios mío Empecé a sentir Literalmente La agonía Cuando alguien te dice Hoy te morís Empecé a sentir La agonía De la muerte Que ahí se iba A terminar todo Cuando de repente Pasa un joven Frente a mí Otro reo Y se me queda viendo Y siguió de largo Y cuando se me queda viendo Yo dije Otro problema Dije Sus amigos Había hecho yo en la calle De tantas cosas malas Otro Uy otro A ver quién es este Ese es otro problema Al rato se regresa El muchacho Y se me queda viendo Y me dice Yo no sé quién tú eres No sé por qué Vienes a la prisión Pero quiero decirte Que hay alguien Que te ama Y te quiere ayudar Y se llama Jesucristo Esas palabras Fueron como un vaso De agua fresca En un desierto Para mí Porque cuando yo Estaba pensando Que todo se acababa Que perdía mi vida Pensé en mi esposa Y mis hijos Vino una película De mi vida Así en segundos Y yo pensando Que iba a perder la vida Que me iban a matar Hermano Dios me dice Yo te amo Vea qué importante Que usted le diga A alguien Que el Señor Le ama Vea qué importante Y qué poderoso Es que tú Le digas a alguien Dios te ama Esa palabra Tiene poder Y cuando este joven Me dice eso Yo oí una voz En mi corazón Que me dijo Más vale perro vivo Que león muerto Porque mientras haya vida Hay esperanza Y eso está en la palabra De Dios Y yo no sabía Y entonces empiezo Dios O sea que Dios Va a hacer algo En mi vida O sea que al estar aquí Dije yo Empezó Yo sé que es el Espíritu Santo Que empezó a ministrarme O sea que al estar aquí No se ha terminado todo O sea que en este lugar Dios me va a dar Una oportunidad Al día siguiente Me fue a traer el muchacho Me llevó a la iglesia Lloré como niño Yo le dije No es que yo le he fallado a Dios Yo fui cristiano Hace siete años Y dice No me dijo Pero vas a ver Lo que Dios va a hacer Con tu vida Y empecé hermanos Un proceso de Dios 1994 Mi esposa Visitándome la prisión Con mis hijos Pasaron muchas cosas En la prisión Pasaron ocasiones Donde Dios nos salvó La vida Porque hubieron matanzas Le mataron Treinta Cuarenta personas Y yo en medio Y que todos pensaban Que yo estaba muerto También en el lugar Pero dice la palabra Que el ángel De Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Y Dios me preservó La vida en prisión Yo que le había dicho A mi hijo Ya voy a llegar Me condenaron A siete años De prisión Había estado Siete años Sin Cristo Y me condenaron A siete años En la prisión Me hospedaron En la suite Número siete En la celda Número siete Yo no sé Si ustedes saben Que es el número De Dios Y cuando estoy En ese proceso Dios tan lindo Empieza a tratar Con mi vida Vivir tantas cosas En la prisión Fundamos una iglesia Que se llama Iglesia misionera De Jesucristo Que todavía está Ya en la prisión En Mariano Cuando yo salgo Dios solo me permitió Hacer cinco años Porque hubo una ley Dios nos puso a orar Porque iba a cambiar Las leyes de la república Y porque iba a sacar A sus hijos De las prisiones Para que lo éramos A predicar Yo soy fruto de eso Y hubo una ley Donde cada preso Que había hecho Un año Le valía por dos Al dos por uno Y yo llevaba cinco Y eran siete Ya me debía El estado a mí Ya me debía A mí el gobierno Hermano Y salgo De la prisión Pero cuando yo salgo Oiga esto Yo estoy Y dije yo Habían varias opciones Voy a ir a esta iglesia A esta otra iglesia Aquí voy a ir No importa Dije ok Yo quiero servir Porque hermano Cuando tú estás agradecido Con Dios Tú sirves en lo que Dios te permita El que quiere servir a Dios Sirve en lo que se le pida En la prisión Yo me levantaba temprano Estaba en la puerta De la celda Donde yo dormía Para que me abrieran Y quitaran el candado Porque yo quería ir a barrer Y a trapear el lugar Donde nos congregábamos Cuando me abrían la celda De los últimos Yo lloraba hermano Me sentía mal Porque no iba a barrer Y a trapear el lugar Y a cargar las bancas Y todo ¿Sabe qué? Me encanta hacerlo todavía ¿Sabe? Me encanta hacerlo Aunque no me dejen Yo lo quiero hacer Y en ese proceso Repito Cuando yo voy a salir De prisión Se me olvida un detalle Mi esposa Cuando yo estoy en prisión Tuvo gemelitos De nuestro primer hijo En el 87 Ella me visitó En la prisión Todo el embarazo Y en 1997 Fíjense A los 10 años Nacen nuestros gemelos Es un milagro Extraordinario Mi esposa fue operada De ovarios Fue estirpado Un ovario Se lo quitaron En el otro Se lo operaron Porque tenía tumores No podía tener Médicamente Era imposible Que ella tuviera Más hijos Pero lo que es imposible Para los hombres Para Dios No hay nada imposible Y Dios nos dio Una promesa Y mi esposa Quedó embarazada Y quedó embarazada De gemelos Y todo el embarazo 1991 Siete ¿Verdad Pat? Lo pasó visitándome Embarazada Entonces cuando yo salía Estaban los gemelitos Ya eran cinco hijos Cuando estoy por salir Yo dije Me voy a tal iglesia A tal iglesia Pero recibo Una palabra de Dios Que me dice Vas a ir A tu casa Y ahí vas a levantar La iglesia Y yo le dije Al Señor Señor En la Ibu Todo el mundo Me conoce Todo sabe Lo que es Todo el mundo Sabe lo que he sido Si Todo el mundo Sabe lo que he sido Y me dice el Señor Pues ahí vas a ir A levantar la iglesia Y voy a levantar Una iglesia Me dijo el Señor Llena de amor Y del Espíritu Santo Y va a ser una iglesia De lo peor De lo más vil Porque yo he escogido Los vil Para avergonzar A lo que se cree Y en esa promesa Yo yo a mi colonia A la Ibu Y me acuerdo que Vivíamos en el edificio CAE En una primera planta Y yo renté unas sillas Y yo las ponía Las sillas Y Pati me decía ¿Y por qué pone tantas sillas? Porque Dios ha dicho Que va a traer gente A ver Empezó a llegar Mi mamá Mi hermano Mi cuñado El otro El frulano El sultano Y de repente Dios empezó A levantar el ministerio La obra Ahí en la colonia Ahí Para el año 2000 Llegó una hermana La hermana Ofelia La mamá de Will La hermana Llegamos al local Dice Yo voy a ir a orar Pasé dos meses Con la llave Que yo no me quería Ir para allá Porque yo sabía Que ese local Era para todo Y cuando yo me voy al local Y empiezo a orar Siento que Dios me dice Aquí es donde vas a empezar Y aquí te vas a dar a conocer A todo el mundo Y le digo a mi esposa Listo Le dije yo Vámonos para la comunal Y ahí empezamos Allá llegaban los directores Mira hermano El sábado Vamos a tener un par Y aquí No voy a hacer nada Está bien Mira hermano Que murió fulano de tal Y pues sí Y en ese ir y venir Llegó el terremoto Del 2001 Y se fue a refugiar Un montón de gente A la comunal No podíamos hacer servicio Porque habían católicos Apostólicos Romanos De todo había ahí Había de todo O sea nosotros Por respetar muchas cosas Y me dijo un hermano Mira Ahí a la par Está un local Me dijo Pues ese local de la par En los últimos años Del 87 Del 89 Por ahí Mis tiempos difíciles Nosotros lo habíamos rentado Con mi esposa Y habíamos puesto Una pupusería Que se llamó papaturro Papaturro El famoso papaturro En el día Hasta las 9 de la noche Pupusería Familiar y todo De las 9 en adelante Drogas Alcohol Relajo Con mis amigos Hasta yo salía Peleando con ellos Ahí Con unos amigos Y una vez Sentado en esas gradas De ese local Yo le dije A un amigo De madrugada Bien borrachos Mira aquí Lo que pegaría Es una iglesia Le dije ¿Por qué? Pues si nosotros Guaro Le estamos dando A la mara Le dije Así En buen salvadoreño Sí ¿Verdad? Me dijo Ay Nos pusimos a reír Sin saber Que con los años En ese local Donde yo le daba Donde yo le daba droga 2000 simultáneamente Voy a ser breve Por el tiempo Mire Dios Mi ofendido Fue un Subcomisionado En aquel tiempo De la Policía Nacional Civil 1994 Empezaba la Policía Nacional Civil Y fui preso Yo quise reconciliar Con él Y enmendar el asunto Dijo No yo soy policía Voy a cumplir Y me dieron 7 años Cuando yo salgo En el año 2000 Yo había ido al instituto A prepararme Para pastor En el año 2000 Me dan una invitación Que venía de Dios Para ir a la policía Pero ya no preso Yo solo había entrado Con las heladas Con las esposas A la policía Pero en esa oportunidad Llego Hoy yo Como un ministro De Jesucristo Con mi Biblia Y voy entrando A la policía Hermano Y las piernas Me tembla Porque Si Yo solo malas Experiencias Había tenido Y cuando llego Me reúno Con el director De aquel entonces Mauricio Sandoval Y me dice ¿Sabes que pastor Yo he autorizado Para que se funde El ministerio cristiano Policía Un ministerio Para los cristianos Ajale Y queremos que tú Seas el pastor Del ministerio Está bien Le dije yo Pero yo en el momento Mi cabeza En la siguiente reunión Me reuní solamente Con el personal cristiano Unos jefes Y cuando estábamos En la reunión En la mesa Le digo Mire ok Le voy a poner Mis credenciales En la mesa Yo vengo Yo vengo de Mariona De la prisión Y me dice Un jefe policial Un cristiano Hermano Gloria a Dios Que testimonio Me dice Que Dios lo ha traído De la cárcel Para la policía Si le digo Pero falta algo Mi ofendido Fue un jefe Como usted Le dije Amén Si Y quien fue Me dijo Mauricio Arriaza Chicas Y lo voy a mencionar Porque este es un testimonio Mauricio Me dijo Si le digo Mauricio Arriaza Chicas Marcó su celular Aló Mauricio Aquí te van a hablar A que me arropen A ver pastor Me dice Hable con él Así Ah don Mauricio Mi nombre es fulano De tal En 1994 Sucedió tal cosa Yo soy la persona Sabe que me dijo La persona que había metido preso Mire lo que Dios hace Aquí está mi teléfono Mi dirección Quiero verlo Aleluya Sabe que ese hombre Le dijo a mi esposa Cuando yo caí preso Le dijo Cuando su esposo Ven Salga de la cárcel Que me busque Y me va a encontrar Ya Dios tenía Destinado todo Y lo encontré Cuando yo voy entrando A la policía Como pastor Ya para fundar El ministerio cristiano policial Él va siendo Depurado de la policía Por un delito Y lo sacan de la policía A él Y yo entro Mire lo que Dios hace Y yo pase orando Por él Toda la prisión Dios me dijo Orá por tu ofendido Y por todos los policías Yo no sabía por qué Hermano Y cuando yo llego Como pastor Y fundamos el ministerio Cristiano policial En el año 2000 Hermano Todo el mundo sabía Que yo venía De la prisión Pero cuando Dios Abre una puerta Nadie te la cierra Solamente Dios Me dijo Nunca te vayas a olvidar De donde te he sacado A mi me sucedió Hermano Lo de ladrón a policía En la realidad Bendito sea su nombre Y empezamos El ministerio cristiano policial Simultáneamente Fundamos la iglesia Y el ministerio cristiano En la policía Y sucedieron Muchas cosas Allá por el año 2006 2005 Me dijo el director De policía En ese entonces Ricardo Meneses Oriana Hijo de pastores Un siervo de Dios Meneses Mi compañero Él era mi jefe Mi único jefe En la policía Era el director Fíjense que lindo Y yo era el pastor Del director de la policía La relación que teníamos Yo le daba cuentas A él y él a mí Hermano Y ahorita Aproximadamente Para la gloria de Dios Hay unos 5 mil Policías cristianos En El Salvador Para la gloria de Dios Pasamos un proceso Tremendo Dios me permitió Elaborar Un proyecto Yo empecé A trabajar Con una clica De la pandilla 18 En mi colonia La clica De la IBUS La pandilla 18 Empecé a trabajar Con ellos Para Dios me puso A hacer un proyecto De rehabilitación Y en base A ese proyecto Ese plan piloto El director De policía Meneses Me dijo Escribe lo que Estás haciendo Porque se lo vamos A presentar Al presidente Saca Tony Saca Yo elabore Ese proyecto Y Tony Saca Le llamó El plan Mano Amiga Yo lo hice Para la gloria De Dios Fue Dios Teniendo misericordia De los pandilleros Me tocó hablar Con los líderes De las pandillas Hermano Lo compartí hasta Con los sacerdotes Católicos Pero la iglesia Cristiana Fue la que Enfrentó el desafío Y ya están trabajando Muchos ministerios Cristianos Con los pandilleros Allá Porque La misericordia De Dios Es para todos Bueno Para no cansarlos En el año 2000 Por misericordia De Dios Nos salieron los papeles Para viajar A este país Dios me había hablado Desde el principio Desde que yo estaba En Mariona Dios me dijo Vas a viajar Y yo he tenido Una promesa de Dios De venir a San Francisco Que Dios lo está cumpliendo Hoy en este tiempo Me necesito Sea su nombre Dios me dijo Que iba a estar Acá en San Francisco Dios me ha hablado Hasta de algo Que en su momento Les voy a contar De acá de San Francisco Cuando se cumpla No quiero profetizar Así al azar La cosa es hermano Que yo estaba Ya con seis años De ministerio Dios me permitió Prepararme Saqué una licenciatura Y una maestría En teología De la familia Mi esposa Estudió con nosotros En el instituto Levantamos la iglesia Los ministerios Los departamentos Yo estaba En la mañana En la policía En la tarde En los barrios En San Marcos En Apopa Con los pastores Motivándolos a trabajar Con los pandilleros Y rehabilitarlos En el nombre del Señor Y en la noche Estaba en la iglesia Mi vida Totalmente rendía al Señor A mí me abrieron Una plaza en la policía Como capellán Una plaza nueva En la policía nacional civil El ministerio de Hacienda De mi país Me la cedió la plaza Me la abrieron Y yo fui capellán De la policía nacional 22 sacerdotes Y yo fui el primer pastor En el año 2006 Nos salen los papeles Dios usó a mi suegro El papá de mi esposa Y emigramos para acá Toda la familia Los ocho Con residencia Desde El Salvador Un regalo de Dios Pero por propósito de Dios Porque Dios me dijo Que me iba a traer A este país Yo no me quería venir Yo sé que el tiempo Es bien breve Pero yo no me quería Venir a este país Porque yo estaba En la iglesia Yo estaba haciendo La labor Yo tenía la vida hecha Teníamos seis años De ministerio Y yo questioné a Dios Y yo le dije Señor el pastor No abandona las ovejas ¿Cómo me voy a ir Del país? Yo no me quería Venir a este país Perdónen lo que digo Es verdad Yo no quería estar En Estados Unidos Yo quería estar allá Porque allá sentía Que estaba mi vida Sirviendo al Señor Pero cuando estoy En esa lucha Con Dios Y cuestionando Dios me dijo Las ovejas Son mías No son tuyas Tú te vas Para donde yo te llevo Porque aquí Te he estado preparando Me dijo el Señor Para donde te quiero llevar Ah hermanos Y yo de enercio Todavía Recibí otra palabra De Dios Que me dijo Si no te vas Tus hijos Van a padecer Peor que los hijos De los impíos Mmm hermanos Vámonos Le dije yo A Pati Vámonos Vámonos Yo esperé Hasta el último momento Para viajar La despedida Fue emotiva Porque estábamos Cumpliendo seis años Del ministerio cristiano policial Y seis años De iglesia Simultáneamente Y en el servicio De aniversario Fue nuestra despedida Venimos a este país Hace seis años Estábamos Por cumplir El séptimo año De ministerio Ahí en El Salvador Cuando Dios nos manda Para acá En el año siete Eso fue Mil novecientos En el año Perdón Dos mil seis Dos mil seis Estamos en el dos mil trece ¿Verdad? ¿Cuántos años han pasado? Estoy empezando El séptimo año La primera vez Que yo ministré Una iglesia Fue para un mes De febrero Y estamos En el mes De febrero Estoy empezando Mi séptimo año De ministerio En Estados Unidos Y Dios me ha permitido Hacerlo aquí Cuando el pastor López me invita Y le digo Pastor esto es Algo simbólico Para mí Porque estoy empezando El año siete Han habido seis años Donde hemos estado Batallando y luchando Con el ministerio Pero su invitación Ha sido una respuesta De Dios Porque estoy empezando El séptimo año De iglesia De servirle al Señor Acá en Estados Unidos Yo sé que vienen Muchas cosas de Dios Yo toqué el asunto De De Lázaro Porque hermanos En cierto modo Todos Hemos estado En la condición De Lázaro Y Lázaro No solamente Estuvo enfermo Sino que murió Y lo sepultaron Pero el Señor Lo resucitó Y yo siento Que yo he vuelto A la vida Dios restauró Mi hogar Dios restauró Mi familia Mis hijos Han servido al Señor En la iglesia En el ministerio Alabanza Son músicos Todos hemos servido Al Señor Como dijo José Un día Yo en mi casa Serviremos a Jehová San Lucas dice 1.37 Nada hay Imposible Para Dios Y si Dios Lo ha hecho conmigo Y lo ha hecho En mi hogar Ha restaurado Mi hogar Mi familia Lo puede hacer Contigo Y con tu familia Porque nada Imposible Para Dios Estamos acá Dispuestos A servir A servir Y hacer Lo que Dios Nos ha enviado A hacer En este país Porque un día Le dije Aquí está mi vida Y te quiero servir Y Dios dijo Ok Me quieres servir Donde yo diga Tú lo vas a hacer Y bendigo la obra Del Pastor López Verdad Me he sometido A su cobertura acá Y bendigo La obra Y declaro Que hay mucho fruto De todo el trabajo Y el esfuerzo Que están haciendo No solamente en Perú Sino en todos aquellos lugares Donde Dios tiene preparado Para llevarlos Porque sé que de acá Hermanos Van a salir muchos A las misiones Y va a haber mucho fruto Porque el ministerio De esta iglesia Es un ministerio internacional Y Dios Los ha llevado a ustedes A algo grande Así que Nada es imposible Para Dios Nada es imposible Para Dios Si Dios Lo hizo conmigo Lo puede hacer Con cualquier persona Yo voy a invitarles A orar Sé que el tiempo Es bastante corto Vamos a orar Quiero declarar Una palabra De bendición Pero quiero Antes que orar Hacer un llamado ¿Verdad? Si alguien Todavía no ha Recibido a Jesucristo Como su Salvador Personal Yo quiero invitarle Porque A veces Dios Nos llama Y nos atrae Con lazos de amor ¿Verdad? Con lazos de misericordia Y Dios Ha estado tratando Con nuestra vida Y nosotros Hemos estado Un poco renuentes No queremos ¿Verdad? Poner al Señor En el lugar Que Él merece En nuestra vida Pero si hay alguien Que todavía No ha recibido salvación En Cristo Jesús Si quiere hacerlo Esta mañana Yo le invito Que pase al frente Como un acto de fe No para que lo veamos Sino un acto de fe Decirle Señor Aquí está mi vida Todos son salvos Todos tienen a Cristo En su corazón Gloria al Señor Ahora Hay alguien Se me acercó Una hermana Y yo quiero Que pase al frente Y si alguien quiere Que oremos Por su familia Yo quiero declarar Una palabra de bendición Porque yo vengo De un hogar restaurado Yo vengo De una familia Que ha estado destruida Pero ahora Somos una familia Sana en Cristo Jesús Una familia Bendecida Y yo quiero Declarar la bendición Sobre tu familia Si quieres pasar Al frente Vamos a bendecir Tu familia No sé Que estás pasando No sé si Tal vez estás En un caso Como estuvo Mi esposa O un esposo Que está Sufriendo Las inclemencias De los vicios No sé si Tal vez puede ser Con un hijo ¿Verdad? O tus padres Tal vez tienes Tus padres En nuestros países En Latinoamérica Están lejos Y no conocen Al Señor ¿Verdad? Nada es imposible Para Dios Lázaro estaba Enfermo Y Dios lo amaba El amor de Dios Es para nosotros Y es para nuestros seres Queridos Y donde estén ellos Tal vez tú Ya enterraste A tu familiar En el sentido Figurado De decir Ya fulano Nadie puede hacer Nada por él Eso decía Mi mamá De mí No a mi hijo Pobrecito Este ni Dios Lo va a cambiar Hasta decía Que Dios No me podía cambiar Por ver mi condición Y a veces nosotros Sepultamos a las personas En el mal Que están sufriendo Pero nada Imposible Para Dios Y lo que humildemente Y con todo mi corazón He compartido En mi testimonio Como les dije Yo pensé que nunca Iba a hablar De mi vida Pero debo de hacerlo Y espero que te hable A tu vida Es porque Dios lo quiere hacer No solamente contigo Sino con tus seres queridos Amén Vamos a orar Vamos a bendecir Nuestras familias Padre En el nombre de Jesús Amén